Eh, salieron, 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 pero no sé si están armados ¡Están armados! ¡Están armados! ¡Sí, sí, sí, vengan! ¡Entramos, entramos, entramos! ¡Fúrate! ¡Todos, todos, todos! ¡Entramos al barrio! ¡Vamos, vamos! ¡Go, go, go! ¡Ah, pero mío, no estremos! ¡Hay que estar disparando! ¡Si tienen armas! ¡Hay que estar disparando! ¡Por eso! ¡Pero vengan! ¡Pero vengan! ¡Ya veo, Leonardo! ¡Vamos a llegar a decir hello! ¡Hello! ¡Están subidos a los techos, eh! ¡Están subidos a los techos! ¡Por eso les digo que vengan! ¡A ver, están todos posicionados! ¡Estamos llenos! ¡Estamos llenos! ¡Bueno, bueno! ¡Escúcheme, entramos disparando! ¡Hello! ¡Mi nombre es Leonardo DiAngelo, eh! ¡Y todos unidos! ¡No intenten! ¡No, no por matar a uno Ruchen de una para los Laurens, por favor! ¡Escúcheme, está en la del box al frente de su barrio, en los techos! ¡No influyen las balas así, o sea, si unas balas de pistola no se mezclan! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué hacemos? ¿Salimos? ¿Qué hacemos? ¿Los tenemos en el barrio? ¡Sí, sí, sí! ¡No, vamos a salir, vamos a salir! ¡Vamos a salir, vamos a salir! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, con los republicos... ¡Cómo, cómo?! Bueno, el que te topa en otro camino, ¡como, amigo! ¡Como, cobro! Amigos, están en los nombres afuera, por eso te digo ¡Sí! ¿Los pueden hacer los primos que van a encontrar? ¡Llévate de mí, cabrón! ¡Llévate de mí! Bueno, salió, vamos a salir ¡Ahhh! ¡Me han hecho el niño! ¡Vamos, Ana! ¿Y el chalequito? ¿Dónde está el otro chalequito? ¿Daniel, dónde está? ¡Escondido! Salí, 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 que ya salimos todos los monos, salí, salí Lleva la mano atrás Lleva la mano atrás Salimos cada hora ¿En la fábrica? El taller es en la fábrica ¿El taller aquel? Sí, está por el taller Creo que en el fondo a fondo no están igual Están todos ya, están todos ya Pero a ver, divisemos Sí, sí, por eso, primero divisemos, ¿dónde están? No, pues yo no veo a nadie Porque llegaste muy tarde, amigo No veo a nadie Amigo, están todos ahí, pero acabo de ver Lo veo, lo veo, lo veo La fábrica, ¿ok? Lo veo bajando, lo veo bajando Mientras bajan, es perfecto Se metieron a su barrio Ok, dale, dale, dale Antes de que se metan a sus casas ¿Nosotros también? Es que antes de que se metan a sus casas ¿Ya van a entrar o no? Pero si está escorriendo a su barrio Ya vayamos, vamos Pues ya, vámonos, ¿qué esperamos? Yo ya estoy literal al lado del barrio Bueno, ¿qué les quiere? La están hueviando, la están hueviando Venga, vamos Estamos acá, estamos acá Trae la van así, empieza a repartir chalequillo Flexo ahí, por favor Ando por la puerta de rojo Cuidado Si me voy a subir al motel por acá Dale, dale Voy para el frente entonces Sí, sí, es de ellos Los Nenle, los Nenle Vamos por el frente, vamos por el frente Si nos ven nos van a caer Así que se preparan Eh, amigos, estén atentos Estén atentos No nos van a caer Reales, posiciones ¿Están por atrás? Nos cayeron, nos cayeron Nos cayeron Nos cayeron, nos cayeron Amigo, ya tardamos una banda Entran, entran Entramos, entramos Entramos Hay uno en los techos Hay uno en los techos Me van a agarrar un buen pick Acá, acá tenemos gente Acá a la derecha Viste, los viste, los viste Están literalmente Aquí, aquí, droga, aquí atrás En la Grecia Amigo, ¿qué carajo? Me toské todo Sí, yo también los vi Yo también los vi Está Grecia en un techo Me dio un tiro, amigo No me lo puedo creer Está ahí, está ahí, está ahí Míralo, los techos Los techos, ¿los ves? Repito Ayúdame, hermano What the fuck Nah, amigo Ese está todo raro Arriba, este No, tú está arriba, hermano Me diga, tengo que mover el chaleco Por atrás, con un techo Amigo, está hecho, fíjate Está en los techos Me dite mierda a mí, Padrito Me dite mierda a mí Cuidado, Nick, cuidado Cuidado, Nick, cuidado Me damos uno en la esquina Yo estaba en el techo, boludo Sí, Nick, tenéis con vos, gente Cuidado No, no, no Tengo gente acá, tengo gente acá En el pastillo de iglesia Hay uno Ay, man, qué paja, boludo Por Dios, man No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos Me voy por acá Son todos ahí, hermano Ah, están en el motel Sí, ahí, arriba Arriba, arriba Ok, estoy aquí con ustedes Me falló todo Me falló todo Ni siquiera lo estaba viendo Dios Corremos al pati Voy corriendo Voy a correr Voy a correr No, no, no Vení, vení Vení, vení Puedo subir acá Lenta, lenta, lenta Bueno, cuidado Morte otro, muorte otro Ayuda, ayuda, ayuda Te pueden salir Arriba, arriba No, no, hay uno Arriba, arriba No, no, no Vení, hermano Me pongo en chaleco Me pongo en chaleco Me pongo en chaleco Me pongo en chaleco Súbali, súbali, súbali Listo, les suben No puedo subir, hermano No puedo subir, no puedo subir Dime que puedo salir de aquí Muerto, muerto, uno Atrátame, están metidos en un bus Está ahí abajo tuyo, Leonardo Muerto, 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 muerto Ah, licorería, licorería Licorería, licorería Licorería Sí, licorería Están en el techo ¿Ustedes dónde están? ¿Quién es ese que viene corriendo por los techos? Uno viene corriendo por los techos Acá Acá, acá viene Acá, acá conmigo, conmigo En medio de las casas Donde siempre los secuestramos Amigo, están en el techo del motel Sí, sí, queda otro Queda otro ahí No, Leonardo, a la derecha A la derecha de ti ¿Dónde está yendo? A la derecha Muerto, muerto Dos, muerto Dos Bajaron a Leonardo Al frente, amigo Al frente, al frente Mateo, no sé en qué parte de enfrente, amigo En el motel, en el motel Amigo, está la poli Guarda Hay uno en el LST, amigo ¿Tú pasaste por en medio de los barrios? No El LST Estoy donde, dejate tu auto Acá detener Ahí está el auto Ahí está el auto ¿Qué onda, putita? Está ahí, amigo ¿Qué hacemos? ¿Lo corremos? Es ese, lo corremos Lo tengo a Leo Lo tengo a Leo Yo tengo a Leo Tú tienes a ver Hay que dejarlo, literal No, allá está la poli en el medio, amigo Me pija la chupa ¿Estás en canales, tú? No, no, no Estoy en medio de los barrios Ah, está cargando a uno Está cargando a uno Acá Estoy en canales Venga, canales Muerto, 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 muerto Venga, canales Venga, canales Pero ven, ven Venga, canales Ocupo te ayuda Canales, literal Gracias, canales ¡Gracias!